La Palabra de Dios Nos salva, esto quiere decir el nombre de Isaías Y por eso tanta esperanza Y hoy nos dice que incluso que el mudo cantará Nos da la fuerza necesaria para salir nosotros Para cantar las maravillas y la grandeza del Señor Digan a los cobardes, sean fuertes, no teman Ahí está su Dios que trae el desquite Viene en persona, los desagraviará y los salvará Se despegarán los ojos del ciego Los oídos del sordo se abrirán Saltará como ciervo el tullido La lengua del mudo cantará Porque ha brotado agua en el desierto Arroyos en la estepa El arenal será un estanque Lo reseco un manantial Queridos amigos, esta es la gracia y esta es la presencia de Dios Cuando le tenemos a Dios en el corazón Cuando le tenemos a Dios en la vida Todo, todo entonces cambia Nosotros tenemos ciertamente otras formas y otras maneras De expresar lo mismo, verdad Que hoy Isaías nos está diciendo Es decir, aquello que nos parece que es imposible Sin embargo, sucede Es interesante en ciertas expresiones nuestras Nosotros decimos, por ejemplo Dresaya de poste yepe oña caite Por ejemplo, estas son expresiones nuestras Expresiones dentro de nuestra gériga, verdad Cultural Pero aquí Isaías también te está hablando Más o menos de la misma manera Ciertamente que con un lenguaje diferente Pero te está hablando de lo imposible ¿Qué significa lo imposible? Lo imposible es solamente aquello que no se puede realizar Pero se dan cuenta que un Dios que salva Ya ve que salva, todo lo puede Entonces, el mudo cantará El que es sordo escuchará El que no podía caminar El que es paralítico caminará, dice Porque es la presencia de un Dios que nos renueva Y que nos hace diferentes Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén